Reducir el índice de pérdidas de energía y descubrir las conexiones fraudulentas que atentan contra los intereses de la empresa y de los usuarios son dos de los propósitos en los que viene trabajando en Cartago la empresa de energía de Pereira. Así lo señaló la gerente de la compañía, Julieta Porras Osorio, al cumplir una invitación del Consejo Municipal para que rindiera un informe sobre la gestión de la entidad en el último año. Lo que hemos visto en el último año es que a pesar de que hemos mejorado mucho el indicador de pérdidas, que además se da por el cambio de los equipos de medida que se han hecho en la compañía, hemos visto que ha venido aumentando en forma considerable la demanda de energía y esto va asociado al aumento de las temperaturas. Sin embargo, cuando vamos a ver la reacción del indicador de pérdidas, se ha mantenido o ha tenido unos aumentos leves según algunos meses y hemos visto que esto se debe a algunas conexiones ilegales que hemos encontrado en el municipio. Ahora, es posible que a ustedes hayan llegado en su hogar, su establecimiento de comercio, su industria, decirles que llegan a instalar algún tipo de elemento que permite que disminuya los consumos de energía. Realmente, en ocasiones lo que terminan instalando son dispositivos que lo que hacen es que no se lleve la energía, por lo menos no se lleve el medidor para que no se facture por parte de la compañía. Y esto está catalogado por el Código Penal como un delito que se llama defraudación de fluidos. Dijo que la empresa dispone de varias opciones para detectar esas conexiones ilegales e invitó a la comunidad a denunciar ante la empresa cualquier hecho anormal que se esté presentando. En ese orden de ideas, ¿cómo nosotros podemos detectar esas anomalías con las revisiones que estamos haciendo en terreno, con el análisis de datos en la compañía? Nosotros tenemos varios macromedidores instalados en toda la ciudad y podemos detectar cuáles son las zonas donde hay mayor pérdida, que es la diferencia entre lo que mide el macromedidor y lo que mide el medidor individual, y eso nos permite identificar dónde se están presentando este tipo de comportamientos. Ahora, si ustedes creen que tienen alguna anomalía en el equipo de medida, que tienen una conexión que es ilegal, si a ustedes no les está llegando una factura de energía pero tienen el consumo, lo que pueden hacer es comunicarse con la empresa Energía de Pereira y nosotros podemos hacer la visita y legalizar esta situación en caso tal de que sean ustedes quienes no la reporten. Igualmente, también se pueden hacer los reportes si creen que en algún sitio de su barrio o de la ciudad hay algún tipo de ilegalidad, nosotros también estamos recibiendo esas llamadas y haciendo las respectivas investigaciones. Esto para que tengan claro, el robo de energía no solamente afecta a la compañía, afecta a Encartago, quien es nuestro oleado estratégico y quien recibe un ingreso importante por los ingresos que obtiene la compañía, sino que también afecta a los usuarios porque ese tipo de conexiones afecta a la calidad del servicio. Esta labor es acompañada por las autoridades para comprobar su legalidad. Capaces que como esto es un procedimiento que se lleva ante la fiscalía para poder judicializarlo, nosotros pedimos el acompañamiento de la Fuerza Pública con el fin de que pueda servir como prueba dentro del proceso que se adelante. Desde luego se hace el acompañamiento, ellos aseguran que la revisión se realice conforme a la norma y desde luego lo que hacen es resguardar las pruebas que se tengan para demostrar que hubo una conexión ilegal. La gerente de Energía de Pereira se refirió igualmente a los cortes prolongados en el servicio que se han presentado en los últimos días, los cuales han sido ajenos a la empresa. Se han presentado tres eventos importantes en la ciudad en donde se han visto afectados más de la mitad de los usuarios y esto se debe a que la subestación que es de propiedad de Celsi ha tenido algunos daños. El problema que tenemos con Celsi es que nosotros no podemos acceder a la subestación hasta que ellos no traigan los operarios que normalmente están en algunos municipios del valle y ese traslado desde ese municipio hasta acá se demora en ocasiones una o dos horas. Esta situación ya se puso en conocimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos ya les hemos solicitado que por favor intervengan, así mismo también se les hizo el requerimiento a Celsi para que nos expliquen cuál es la razón de esos daños y de esa forma lo que hemos visto es que podemos tomar una justificación para que la UDMEN nos pueda autorizar la construcción de una subestación alterna en caso tal que Celsi no reaccione y no mejore estas condiciones de la subestación. La compañía también continúa adelante con su programa de reposición de redes y mejoramiento del sistema para garantizarles a los usuarios continuidad en el servicio. Continuamos con remodelación de redes, con el cambio de postos que están en mal estado, con el cambio de transformadores y desde luego ya terminando todas las adecuaciones en nuestras subestaciones con el fin de que el día de mañana rápidamente podamos reconectar el servicio como lo hemos venido haciendo pero la idea es poder colocar mucho más equipos telegestionados que permitan simplemente dejar la falla o por lo menos dar servicio a los demás usuarios que tienen continuidad por medio de la red y lo que hacemos es seccionar el fallo en una zona específica dejando el menor número de usuarios sin servicio mientras la cuadrilla se desplace y realiza la reparación.